Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí. Estamos en la presentación de Miquel Agu, futbolista que como bien sabéis acabamos de incorporar. Creo que nos va a ayudar muchísimo, una posición muy castigada para nosotros por los problemas de Stephen en Biá, por los problemas de Jano también lesionado, el mismo jugador del filial Stephen que nos podía ayudar ha estado lesionado dos meses y bueno pues al final ahí ha tenido que jugar Dieguez, ha debutado de titular este año Damián y bueno hemos tenido que ir tirando como podemos pero sabíamos que teníamos que reforzar esa posición, es un jugador muy muy deseado y el primero de la lista en nuestras preferencias para para traerlo, no ha sido fácil pero bueno lo tenemos aquí y espero disfrutar de él. Gracias por la pregunta y para mí estoy muy contento de estar aquí y antes de venir para aquí, para Fennebrera, tenía otras propuestas, pero decidí ir para venir para Fennebrera y estoy muy 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 contento de estar aquí. Yo soy un jugador agresivo y soy un jugador que juega siempre serio y yo gosto de incorporar muchas bolas, es un perfil para mí más fuerte, es la zona donde estoy más fuerte y siempre intento matar contra-ataque contra-ataques de otra equipa y es como así que yo soy más fuerte, soy un jugador físicamente fuerte y soy un jugador en el campo y siempre moro, cuando da para morir. Porque fue Fennebrera quien me mostró un interés mucho más fuerte y después decidí venir para aquí porque la forma como Fennebrera me me dijo y me gustó y después decidí venir para aquí. Fue muy bueno, muy bueno tener también algunas personas también de África y eso también para mí dejó que me quedó más tranquilo y más otras personas también son un buen ambiente y buenas personas y me recibieron muy bien. Para mí, para mí fútbol, fútbol es fútbol, puede ser primera división o segunda división, para mí no me importa. Lo que importa para mí ahora más importante es ayudar a este símbolo y para después, en el final de la temporada, toda la gente quedamos contentos. Nos va a aportar equilibrio, nos va a aportar fuerza, nos va a aportar poder jugar aéreo, nos va a aportar también con balón porque sabe jugar y juega muy bien. Es un jugador que viene de primera división, no creo que tenga que descubrirlo yo ni mucho menos, pero creo que tiene todas las cualidades que estamos buscando para esa posición. No, va a venir otro defensa más, otro central, no es nuestra idea que juegue atrás. Si tiene que hacerlo durante algún partido o que decida el entrenador que juegue, pues lo puede hacer sin problema porque juega en primera división también en esa posición, pero su posición real es pivote defensivo y creo que es lo suficientemente bueno ahí como para no tener que jugar en otra posición. Bueno, lo de Diego Costa, yo tengo la misma esperanza que juegue aquí que la pueda tener de Benzema, pero lógicamente nosotros como club siempre vamos a estar abiertos a que un jugador por circunstancias personales como ocurrió con Cata Díaz, con que quiera jugar aquí y estar en Madrid como ha pasado con Pedro León, nosotros no vamos a cerrar nada, pero hay que ser realistas y que pueda jugar Diego Costa en Fuelabrada este año, pues sinceramente lo pongo a la altura de que pueda venir Benzema. ¿Incorporaciones? Sí que van a venir, estamos buscando, el delantero lo tenemos muy claro de hace tres meses, nuestra primera opción vamos a seguir peleando, pero lógicamente luego, como he comentado muchas veces, firmar un jugador del mercado español es súper complicado, el jugador español es cómodo, se ha vuelto cómodo, los clubes también de primera división tienen dinero y tienen comodidad en tener 25, 26, 27 jugadores, el fútbol está tan saneado que no tiene necesidad de sacar jugadores que no juegan, prefieren con esto del Covid también, por si hay lesiones, prefieren tener una plantilla muy larga y eso lo que hace es perjudicar a los equipos como nosotros de segunda división. Sinceramente es algo que no tengo ni idea, primero porque nosotros a su agente y a él lo que le dijimos es que trajesen alguna oferta para valorarla, no ha llegado ninguna, nadie ha llamado por Belman y luego tenemos el problema que nosotros tenemos un acuerdo con el Real Madrid que si traspasamos al jugador ellos tienen el 50% de los derechos, por lo tanto nos limita incluso para darle la carta libertad, entonces es una situación que depende más de que Belman y su agente encuentren algún equipo donde ir que de nosotros, pues ni una ni otra, no hay ningún acuerdo cerrado con Alianza, es verdad que hay conversaciones y el tema de los pagos que también he leído por ahí, nosotros estamos pagando los plazos que se acordaron, creo que ahora hay, si no me equivoco hay uno en febrero y lógicamente nosotros estamos en negociaciones con ellos, si al de ahí finalmente va a Alianza, pues entrará dentro del marco del acuerdo los pagos que quedan y el Folabrada lógicamente sabe que tiene que pagar una serie de gastos, pero si va a otro equipo, que también hay posibilidad de, si no cierran Alianza, de que vaya otro equipo europeo, pues Folabrada pagará los plazos que se han firmado y ya está, yo no creo que haya ningún problema. Bueno, como te he dicho antes lo mismo que Diego Costa y Benzema, nosotros estamos a la obligación de mirar todo el mercado, es un jugador que quisimos traer hace dos temporadas, que no se dio porque al final hay otros equipos con más historia, con más empaque que nosotros y los jugadores muchas veces también eligen dónde va un entrenador, dónde está, qué le ha llamado, no es ni siquiera un tema económico, ahora nosotros estamos buscando unas posiciones con urgencia, que no es la de Adrián, estamos buscando delantero, estamos buscando otro defensa más y luego si podemos potenciar tanto el medio centro ofensivo como el lateral izquierdo lo haremos y ahí es donde podría entrar Adrián. Ahora mismo tenemos mucha mucha urgencia en otras dos posiciones y vamos a seguir buscando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!